Un poquito de los indígenas que no pueden ser, desde diez años, y después de lo mejor, son las mujeres que no pueden ser. Siglos, ahora, más, y a todos los cielos. Y han tenido la oportunidad de los siglos, de los cuartos. Algunos, en el siglo siglo XX, ¿Cuál sería su reacción a qué existe? Algunos, en el siglo XX, tienen más que los indígenas para conocer sobre el libro. Muchas gracias. Muy amable, muy gente. No se entiende como muy clórico, sino más bien como su realidad, el aspecto que se dice. Yo nunca encuentro en la agresividad de los niños en México con mi pataón. Se puede decir que existen en Estados Unidos, pero no, 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 no sé, nunca, no. Maestro, nosotros tenemos en San Luis Potosí, PAMES y Huastecos. ¿Qué opina usted sobre estos grupos? ¿Los he estudiado? Muy poquito. Mis renacimientos son mucho más por los típicos grupos de cazadores del norte que un poquito agricultores. Las grandes civilizaciones, los grandes grupos de México, mis renacimientos son banales. Pero en algún tiempo próximo, futuro, va usted a interesarles también en los dos indígenas que nosotros tenemos todavía necesarios. En nosotros. ¿Qué opina usted sobre estos grupos de cazadores del norte? Si no se puede. ¿Aquí usted es tan querido en México, todas las posibilidades de dudas con su obra, de proyectarse en su sitio? ¿Qué opina usted sobre este país? ¿Aquí usted se puede? ¿Amigos de oración y nadie en la noche? ¿Qué opina usted? Yo no puedo hablar por vosotros. ¿Qué opina usted? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, algunas imágenes pueden mover en algunos sentidos políticos. Sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Ya no tienen algún otro cuestionamiento? ¿Ustedes no tienen...? Es decir, si sabían que venían a una conferencia de prensa de este tipo, con una exposición de este tipo, no vienen preparados para preguntar cosas, para preguntar cosas sobre la cultura, no sobre la vida privada, mi vida privada ya la conocen ustedes muchísimo, la conocen ustedes más que yo, mi vida privada. Así que mi vida privada no les interese tanto, lo que yo hago. ¿Y así? Le quería preguntar algo, no sé si gusta contestármelo o no. Claro, pero no tenga cuidado. Puedo contestar a usted. Usted ha dado mucho apoyo a artistas, incluso extranjeros. ¿Por qué no apoyar...? ¿Apoyo a extranjeros, a cuáles? ¿El maestro...? He dado yo apoyo a artistas extranjeros. Yo estoy dando un apoyo a la pintura de Antón Zapote. ¿No tiene interés en apoyar a los artistas mexicanos? ¿En dónde están? En México. ¿En dónde? ¿A quiénes? ¿Y por qué tengo que apoyar yo a artistas que ustedes me señalen? El apoyo que yo le tengo que dar a la pintura de Antón Zapote es porque siento la obligación para conmigo misma, para mi gusto, para mi gusto que tengo sobre su pintura, de apoyar este tipo de pintura. ¿Por qué tengo que apoyar otras? ¿Para darle gusto a quién? Señora, si encontrar en México un pintor valioso, fuerte, que le gustara a usted su pintura, ¿lo apoyaría? Bueno, sí, sí, ¿verdad? Si encontráramos, si... Vamos a ver, ¿los milagros no se dan? ¿De acuerdo, no? No conozco uno. Yo no estoy apoyando al pintor, porque ustedes han comprendido muy poco, pero yo estoy apoyando una pintura. Yo pienso que la pintura de Antón Zapote aporta algo, le da algo al país, le ayuda al país. Es un testimonio, un ejemplo, una lección. ¿Por qué ustedes tienen que preguntar? ¿Por qué no tienen que ser mexicanos? No, además... Tenemos esa mala costumbre nosotros, de que siempre, todo tiene que ser mexicano, naturalmente que sí vale la pena. Pues, ¿por qué no? Actualmente en México no hay ningún pintor que valga la pena. Usted vive más que yo en México, señor, debe de saber más que yo. Usted conoce más que yo, señor. ¿De qué? De pintura. Yo estoy apoyando aquí a la pintura de Antón Zapote. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tengo que apoyar a otros? Si yo no soy de beneficencia. ¿Por el nacionalismo, señora? Por el nacionalismo. Yo no soy nacionalista. Es una pregunta que me hacen siempre. ¿Por qué no tiene que ser un mexicano? ¿Por qué es un extranjero? Es de muchísimo más mérito que un extranjero venga a ocuparse de nosotros que los propios mexicanos, ¿no? ¿No creen ustedes? ¿Por qué los mexicanos no se ocupan de pintar indios de su país? Porque háganles la pregunta a ellos. ¿Por qué no se ocupan? Tal vez porque se ocupan de pintar indios de otros países. Pues que mal hecho, ¿verdad? Los nuestros, sólo se los pueden, los deben de interesar más. Una pregunta, ¿lleva alguna ganancia económica del indio que es retratado por el pintor? ¿Lleva alguna utilidad? ¿Usted no piensa más que en dinero? Nosotros no pensamos en dinero, señor. Aquí nosotros no cobramos nada. Aquí nosotros no cobramos nada. Ni el maestro Zapot, ni yo, ni el señor Rivera estamos cobrando en esto. Nosotros tampoco, pero, nosotros tampoco, pero... Bueno, entonces... Señora, yo tengo una duda y quisiera preguntarle. El día que las personas... Ustedes dijeron eso, dijeron que San Luis, en el universo cultural significaba poco. Para un pintor de la talla de señor Zapot, yo quisiera saber, ¿a qué debemos hacer más o menos? Miren, yo creo que, no, no sé en qué momento se ha desarrollado la empresa, pero yo lo que fue malinterpretada. No, habíamos varios periodistas y... No, no estuve presente, pero yo creo que queremos ser más incursados, ¿no? La obra de António Sánchez tiene la dignidad, la presencia, la calidad de la publicidad, el seguro en Chile. Y no vamos a buscar sin ser chichos que tienen dinero, porque tienen dinero. Simplemente es una presencia plástica. Esa era una obra que yo quería preguntarle a la señora, de que es un honor grande, entonces, para que nos visite a nosotros. Y nosotros no creemos que hay ciudadanos que ocupan el segundo o tres de la ciudad. Nuestra obligación es abrir el espacio, demostrar esta bondad de los artistas. En este caso, el deleite de todos ustedes, los profesores mexicanos, y que de alguna manera se van a ver reflejados en muchas cosas que tienen sus indígenas. Por esta sangre es correcta, sangre indígena, los que ustedes no nos gustan. De alguna manera nos identificamos, y ahí no hay nacionalidad. A ustedes lo que les gustaría es que todos estos sitios mexicanos estuvieran pintados por mexicanos, ¿verdad? Pero denme a uno que los haya pintado así. Pero no estamos nosotros aquí con el nacionalismo en el copete, ¿verdad? O sea, nosotros creo que Antón Tapó ha dedicado tres años de su vida sin afán de lucro para que justamente ustedes puedan aprovechar y para, como obra de cultura, pero nosotros no estamos pensando en que, ¿por qué no es un mexicano que lo dice? Bueno, que salga el mexicano, que píntelo, que salga, y que pinten los cintos así. ¿Por qué no? Habrá alguno, por el momento no hay. La mayor parte de los indígenas mexicanos pintan a los indígenas, pues, de otra manera, que no son. María, ¿en dónde comenzó su relación con el artista? ¿Usted dónde lo conoció? O sea, ¿cómo comenzó ese vínculo? Esa es una cosa que no les interesa a ustedes para dar. ¿No es parte de la entrevista? ¿Cómo lo conocí? O sea, ¿cómo conoció la obra de él? Ah, bueno, explíquese. ¿Verdad? Desde luego que por la pintura. Y todos los países están muy felices de que los extranjeros vayan a Francia. ¿No ha llamado a artistas extranjeros a pintar? Picasso, Dalí, Miró. Son extranjeros. Leonardo da Sider. Desde siempre. ¿Por qué ustedes tienen que estar en contra siempre de que por qué no es un mexicano? Pues, aplíquense y pónganse a pintar. Es el mensaje que da usted a los artistas. Yo no doy ningún mensaje, señor. No le doy ningún mensaje. Estamos platicando, estamos pendulando. Yo mensajes no voy, claro, nada. Su artista predilecto, señora Contemporáneo. ¿Y qué? Su pintor predilecto. ¿Actual? ¿Puedo decir? ¿Actual? ¿Actual? ¿El zapo? Me gusta mucho más la pintura del siglo XIX que del siglo XVIII. ¿Concretamente? Pues, el siglo XIX, vamos a decir Canto. Cabanel, Cabanel del siglo XIX. ¿El siglo XVIII me parece mucho más? No es tanto difícil. A mí me parece… Yo hablo por Andrés Apoch. A mí me parece de un gran mérito que un artista dedique su tiempo, su amor, para los niños y de tres años, sin afán de lucro, para que ustedes puedan admirar, para que ustedes puedan tener una lección. No digo ustedes, para todos, para todos los mexicanos, para que conozcan su gente, para que conozcan cómo se visite, para que sepan exactamente por qué es una lección etnológica también, aparte de una visión de belleza, una lección de etnología. Y también para que los extranjeros descubran el México, el México verdadero, y esta exposición del México de los otros. ¿Usted ha visitado antes a mis putos insinuos? No, esa primera vez. ¿No lo ha recorrido aún a mis putos insinuos? No. ¿Acaba de llegar? Acabo de llegar. ¿Y usted me está filmando para dónde o para qué? A mí, sí. Sí. ¿Pero para dónde, para qué? Para Televisa, señor. ¿Para Televisa? Sí, señor. Entendía que era local, ¿no? Pues también me citaron y qué bueno. ¿Cómo? Que también me llamaron y qué bueno. Ah. Pues le agradecemos su tiempo, señora. Al contrario, a mí me da mucho gusto de poder hablar con ustedes, me da mucho gusto de poder cambiar. Lástima que nada más algunos hayan venido a mirar y no hablar. Tenemos la suerte de volver a tener fondos insinuos. Sí, sí, señor. ¿No? Sí. Tenemos la suerte de volver a tener fondos insinuos. Primero, deja usted. Primero me tengo que ir para poder volver. Pero, si pudiera regresar. ¿Verdad? Pues felicidades y felices tancias también. Muchos gracias a todos. Muchos gracias a todos. 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 Gracias a todos.